Hola, soy Adrián Golpe y soy el reforzo de Sintrense. Bueno, para mí significa una gran oportunidad jugar en el fútbol portugués y para tener una oportunidad en el fútbol europeo y poder crecer y ayudar al equipo. Mis principales cualidades creo que son asociarme con los compañeros, tanto de cara como en ataque, y el gol, yo creo que es mi cualidad. ¡Fuerza Sintrense!